Aquí estamos en otro video más, está frío, está como a 40 grados, 30, 37, por eso nos ven aquí bien abrigados, vamos a comenzar a hacer todo este techo aquí, aquí está el gran nanchín, ahí está el poderoso nancho de Pavón, comenzamos a grabar, no íbamos a grabar el día de hoy porque estaba muy frío, pero hubo un accidente, se golpeó Pavón y entonces Lástima que no grabamos eso, entonces vamos a ver, ojalá que se golpee otra vez, que salgan cámaras ahí, que todo es en vivo, hasta los golpes son en vivo, nada disimulado, pero está bien, no te hagas tu sangre, mientras no eches sangre, no hay problema, no puedo decir que soy rico todavía, ok, vamos a seguir después. Gracias por ver el video. 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 Amigos, pues hasta aquí hemos llegado el día de hoy, Don Pavón ya se nos quiere ir, está cansado, así que siganle dando like a nuestros videos, ojalá que aprendan algo ahí, que les quede un poco de lo que, de los pocos que enseñamos aquí, ¿verdad? Están muy puras, ensañanzas, buenas, 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 macho. Buena cosa buena, muchacho, aquí con la ching. hasta la próxima amigos hasta la próxima a ver si camaraderos lo graban suscríbanse, compartan el video y siganse divirtiéndose ya saben, aquí estamos denle a la campanita ni siquiera, compañeros buen día, ya casi terminamos gracias, cuídense mucho, un abrazo y ahí van haciendo los muchachos, trabajo excelente y cuídense mucho a todos, si tienen muchas ganas somos un equipo hacemos un buen trabajo hacemos un excelente trabajo hay una diferencia entre los hacer lo bueno te separa los malos, pero hacer lo excelente te separa los buenos bueno amigos pues bueno amigos pues otro video más aquí vamos a ver cómo avanzamos el día de hoy no es que seamos exagerados está a 30 grados la temperatura así que está bien frío pero aquí andamos a la necesidad ¿cómo estamos? estamos con frío y guantes y todo Don Angel, Pancho aquí andamos un poco violentos pero ahí andamos aquí está bien frío tal vez los que son de Canadá no es frío para ellos pero miren los carros como tienen hielo entonces para nosotros si la verdad cuando la temperatura baja a 30 para nosotros si es este un poco frío y más aquí que estamos en una montaña miren miren pues ahí se ve el hielo amigos se ve el hielo todo estamos aquí miren qué bonito entonces la verdad aquí sí como que se siente más frío no 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 bueno amigos pues gracias a Dios que que salió el sol porque ya estábamos asustados ya no íbamos a ir para la casa estaba a 30 en la mañana pero gracias a Dios ya ahorita dijeron que estaba a 55 gracias a Dios volvió a la vida porque ya estaban asustados estábamos ya ay es que nos puso calentón el señor también nos el nombre de los calentones ahí porque vea como nos tienen bien atendido bien atendido aquí y esa que la están cortando la peipa vamos a cortar la exacta aquí porque la tienen bien bonita aquí bien redondita agua no le va a caer nada de ahí? no no ande viendo y luego entonces no tengo donde meterme el matillo saludo ahí a esos amigos de allá de la mecánica de allá para San Lorenzo Valle de Honduras San Lorenzo donde se inundó donde salieron las ranas allá de la zona sur allá del mar pacífico del mar pacífico de allá de San Lorenzo cerca de Choluteca cerca de Nacabón Medalles se ayuda a la gente de la zona sur donde se comen los curiles curiles no sabes de qué es curiles no sabes de qué es curiles pero no es donde salieron las ranas no ahí no yo creo que ahí donde es Ananía el de Ananía es ahí bueno amigos vamos a hacer un paréntesis aquí en este video disculpen que ya tenemos días grabando estos videos de poner esta madera en inglés le dicen en español le dicen machimbre me han dicho no sé Don Pavón no sabes cómo se dice bueno en Honduras dice Ananías que le dicen machimbre enfoque esta madera aquí esta madera amigos trae una ranura o un agujero aquí en este lado se puede ver de lado como es la madera aquí trae esta parte de aquí se ensambla en esta parte de aquí nosotros le decimos este el macho y este le decimos la M entonces prácticamente lo que los muchachos están haciendo aquí instalando el b-board este para que ustedes tengan una idea miren así se mira la madera miren y así se ensambla miren si ven y esa forma de b de b pequeña que usted ve ahí si la puede ver ahí el cámara para enfocarla si se ve una forma de una b pequeña no ve de burro entonces por eso es que esta madera viene y le han puesto el nombre de b-board o sea madera de b pequeña lo que se traduce correctamente en español entonces lleva su macho y su hembra y se ensambla el problema que hay cuando ustedes vengan los muchachos que están en un formón o un chizo y el martillo palanqueando que le dicen ellos es porque esta madera a veces no viene recta entonces aquí amigos no les cierra y les queda así miren a veces no cierra entonces ellos tienen que palanquear de este lado para que ensamble bien y la manera correcta es que tienen que quedar bien cerrado otra de las cosas amigos es que alguien vino y hicimos un trabajo y era un trabajador mío que trabajaba conmigo me brincó en un trabajo y los que saben mi construcción saben la palabra brincar ellos saben que significa eso es que van de espaldas de uno y agarran el trabajo pues de uno un cliente que uno tiene vienen ellos por detrás y le dicen yo se lo hago mas barato entonces me brinco un trabajo el problema que este trabajador hizo fue que el uso una pistola de 18 gauge que 18 gauge tiene la 18 gauge ahí esta es la pistola de 18 gauge amigos nosotros le decimos pinineo aquí dice miren aquí dice miren aquí dice miren 18 gauge yo un poco ahí un poco ahí esta 18 gauge ok esta pistola esta pistola amigos es de 16 gauge no se donde dice esta 16 gauge no te dice aquí pero por el tamaño nosotros ya sabemos que esta pistola este es 16 gauge entonces los clavos que nosotros usamos son estos miren aquí dice 16 gauge dos pulgadas straight entonces yo le recomiendo que si usted va a hacer esta manera amigos use el clavo de 16 gauge de dos pulgadas porque esta otra persona que le digo uso de este tipo de clavo este es este es este es 18 gauge entonces miren la persona hizo el trabajo con este clavo cuando el calor amigos porque esto normalmente esta tapando lo que es el techo de una casa ¿no? en vez de chirro se ponen esto cuando el calor entra al adic la madera se hincha y la madera se hinchó y no aguantó la presión del clavo pequeño y entonces se abrió y se cayó todo el techo me di cuenta yo porque a mi me llamaron y tuvimos que ir a arreglar y de ahí pues siempre yo lo había hecho con 16 gauge entonces siempre menos si ustedes van a hacer un trabajo de estos no necesitan glue no necesitan glue no necesitan echarle glue a ninguna clase de en inglés o pegamento nomas con que use el clavo este grande de dos pulgadas y lo clave bien el clavo amigos también este clavo se clava en el macho y se clava así para que lo mínimo posible se vea el hoyo en ciertos casos no tenemos opción y tenemos que clavar flat por aquí por este lado claro y y bueno amigos otro video más aquí vamos a comenzar a grabar hoy un poco tarde yo apenas llegué verdad hoy no vino Nancho la verdad que un lunes bueno un lunes un lunes es difícil todo el viernes todo el viernes le damos un cheque nada más pues aquí están estos muchachos pues le damos gracias a dios por un año más aquí en este video un año más que nos dio de vida y de trabajo aquí la verdad que es una bendición este trabajo nos mandaron aquí por tres semanas y tenemos año y medio aquí en esta casa gracias a dios la verdad que el cliente aquí se puso muy bien con nosotros y aquí estamos entonces yo les traje bueno ya que pues va a ser el último video del año creo yo porque ya después de aquí tenemos vacaciones hasta el otro año entonces yo les traje un regalo ahí pavón bueno cuantos tienen que ver primero los meses no pero no no pero la calidad de trabajador no se compara con nada no se compara bueno mire yo no los envolví porque uno ni hombre le vale uno no envuelve nada los envolvió la lincha es que todo feo los envolvió mire ahí está lo puso ahí si lo quieres abrir ábralos si no pues como a usted guste este es el de a la mía este tiene que hacer otro video si usted quiere ver el regalo aquí deje su me gusta si bajemos a la próxima si bajemos a la próxima no podemos abrirlo aquí no hombre abrilo abrilo de una vez hombre apúrate el de Nacho Nacho no vino así que Nacho pues no se si en realidad se le perdió algo sencillo amigos pero pues agradecido con los muchachos que han trabajado bien este año vamos a abrirlo amigos a ver que es uno por uno porque luego quien nos regalo aquí a ver brother the brother aquí mhm y le regale eso porque necesitaba una calculadora vi que andaba batallando se acuerdan de aquellos años a hoş en Honduras ese reloj que hiciera como lo deseaba uno, nunca lo pude tener pero miren veinte y tantos años después y logramos tener un casio con calculadora y con agua resistente al agua espero que tenga luz también ese era el sueño de uno que tuviera luz ese no lo volvieron a hacer para alumbrar en la noche no fue el segundo bueno para allá, a ver con la señal de ananías me imagino que quiero hacer lo mismo el mismo peso tiene pero el ananías lo anduvo rosado el rosado le compramos a ananías oh no es el mismo igual es el mismo este se lo pegaron wow y que horas son? tiene la hora? las dos y tres esta hasta allá lo esta pasando en la noche me gustaron tantos amigos que yo también me compre uno así que es que son buenos porque a nosotros nos sirve para la calculadora para no estar usando el bendito celular que uno depende del celular así ya no va a depender uno del celular y no hay excusa que porque llegó tarde también así que Pabón a veces llega tardecito aquí mire tiene alarma se las puse ya la alarma se las dejé a las 5 de la mañana para que se levanten a bañar a cambiar a traer el martillo el metro aquí ya voy a poder ver la hora de salida también cuando a mi no lo vamos a imaginar eso no me gusta no como no? y mira le queda bien pues lastima que Danching no vino hoy hombre se la perdió pero ni modo se le vamos a regalar aunque sea algo después se lo va a tener que dar al otro al otro trabajador que trabajo aquí el Joel que solo vino y no lijo bien Usted no merece de nada entonces jajajaja lo que se lo ponga en la mía verdad porque vean que doble que tiene la mía se lo voy a arrancar no ando nada por cortarle a la madre ya lo quebró quebró el regalo en la mía que problema amigos que barbaridad bueno amigos vamos a estar grabando de adentro creo que hoy estamos terminando ya bueno aquí hasta el otro año entonces vamos a ver lo poco que podamos grabar allá en la madera pues ahorita vamos a alonchar y gracias por seguir viendo nuestros videos siganos apoyando gracias a ustedes estamos creciendo amigos ahí la llevamos poco a poco bueno amigos pues ahí la llevamos ya asi esta quedando el esta quedando ya el pecho ya lo van terminando los muchachos miren que bonito todo madera de pino natural 100% miren el Ezequiel siempre tiene sus averías salud 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 y ahí va quedando ya asi que señor pavón que horas son? la 1 y 17 aja ya ve que le sirvio no estoy viendo a la hora lo viendo a la hora como andando a la mierda no 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 ahí anda el pavón con su reloj donde? a ver la hora a la hora pavón las 3 ahi esta ahi esta ya se va una hora y media bueno amigos pues ahí quedó ahí quedó todo verdad? don pavón ya están poniendo la 1x2 nada más esa 1x2 es la que se repea de las mismas maderas esas del techo sí sí qué bien ya está sí te puedo te pago un saludo miren ha mi amor miren le digo están miren miren Gracias.